El proyecto Yerberito es un proyecto muy interesante de adaptación de plantas, unos pisos térmicos altos a unos pisos térmicos más bajos. Entonces fue el proceso de comenzar de un clima, pasarlo a otro clima. Y realmente este proyecto que estamos haciendo tiene toda esta característica de pasado con esa historia y el presente está relacionado porque es un proyecto con características sociales. Se hace en un lugar privilegiado para nosotros los antandereanos que es el Cañón del Chicamocha, en una empresa que se llama Abenza. Entonces se pensó en que a las familias, las personas que trabajaban en la empresa o que trabajan en la empresa, darles un incentivo y que en medio de ese terreno seco, árido, empezara a florecer algo diferente. Entonces se pensó que lo interesante serían las plantas aromáticas. Generalmente se utilizaban las muy conocidas como albahaca, como orégano, etc., etc., utilizados especialmente en la industria de los alimentos. Se hizo un estudio previo, pues como decía, y escogimos unas plantas que tuviesen un interés práctico, unas plantas que pudieran servir a la comunidad. Empezó pues comprando las plantas en la Mesa de los Santos y de allí, de la Mesa de los Santos, las trajimos a Bucaramanga, las sembramos en una, hicimos una formulación del sustrato donde las plantas se iban a multiplicar, dos con semillas, una de ellas fue el eneldo, que se multiplica por semillas, y se pusieron a germinar y después del proceso que las plantas fueron creciendo, el tallo se fue volviendo más grueso, más fuerte, entonces se hizo el primer trasplante. ¿Eso cuánto dio? Aproximadamente entre 15 y 20 días. No solamente para estas, sino en general para todas. Se quiso que todas tuvieran como una altura igual y que el tallo fuera fuerte, porque como iban a estar al vaivén del viento, pues un viento fuerte, una lluvia fuerte, si el tallo no era bueno o no estaba en buenas condiciones, entonces la planta se rompía, se dañaba y no servía. Se tuvo especial cuidado que se tuviesen en condiciones de sombra y de sol, es decir, no siempre sombra, no siempre sol, en lugares en donde el sol les diera unas seis horas o siete horas y el resto fuera de semisombra, para que las plantas se pudieran desarrollar. Nosotros aquí habíamos hecho un estudio, habíamos hecho una formulación de qué necesitaban las plantas. Habíamos hecho estudios de nitrógeno, de carbono, de elementos menores, de fósforo, de potasio, para saber cómo se podían las plantas acomodar mejor, cuáles eran las condiciones originales. Entonces se fue adaptando, de tal manera que las plantas pudieran desarrollarse y obtener esos productos, no para que le echáramos sustancias químicas, sino que hubiese una materia orgánica que le proveyera a las plantas de esos elementos. Y eso fue entonces la gallinaza. Se trajo gallinaza de allá, se trajo arena de allá, se trajo tierra de allá, se hicieron las mezclas aquí, se hicieron las formulaciones aquí y entonces se llegó a la formulación ideal, que aparecerá después en el texto y eso que hicimos aquí fue exactamente que ya vimos que las plantas crecieron, que se multiplicaron, que el tallo tenía el grosor adecuado, que el crecimiento de la altura había sido bueno. Entonces se hizo lo mismo allá. Entonces el terreno allá, el terreno es un terreno especial, tiene unas características especiales, es una tierra pobre, es semiárida y tenía mucha arena y fuera de eso era un peñasco. Entonces la idea que surgió fue que íbamos a sembrar las plantas allá en un sistema de gradas, íbamos a sembrarlas en terrazas para que el proyecto resultara como más asequible a la realidad. Allí las terrazas se organizaron y una vez que la tierra se mezcló, se hizo la terraza, se dejó más o menos 15 días para que se acomodaran a ese proceso. Las planticas allí cuando llegaran no encontraron un terreno hostil. Se miró si el suelo estaba contaminado, se encontró que el suelo alguno tenía una que otra hongo que no es bueno para el suelo y entonces se procuró que en esa zona no se iba a sembrar nada. Entonces se sembraron por grupo, fueron en total 10 de cada una, que en total fueron 130 plantas las que se sembraron porque eran 13 variedades. Se llevaron en materas con mucho cuidado, algunas pues llegaron un poco frágiles porque el viento y el sol les hizo su efecto. Se sembraron sacando de las vasijas y sembrándolas haciendo huequitos, pero en tierra que ya estaba lista para ese proceso. Luego se le echó agua, después de la siembra, agüita, se dijo que se regara en una semana todos los días, después que fuera día por medio y después de la siguiente semana cada tercer día. Lo más importante y lo más satisfactorio para nosotros que estamos trabajando en este proyecto tan lindo, es que las plantas crezcan, que las podamos cosechar. Entonces tenemos que hacerle seguimiento para ir a ver cómo están. No han reportado que haya habido muerte masiva de las plantas, no se ha reportado eso. Entonces hay que ir a ver para mirar cómo están, qué les falta, si ya podemos cosechar, qué, si podemos esperar y socializar este proyecto a la gente. Porque no es cuestión de decir, mire, la universidad vino, hizo un proyecto interdisciplinario, se sembraron las plantas. Nosotros no vamos a seguir dependiendo, ellos no van a seguir dependiendo de nosotros. Nosotros les entregamos este proyecto social, que es una contribución de la universidad dentro de su responsabilidad social, para que ellos continúen haciendo y logren, pues, un... una en...